Música ¿Dónde me encuentro? ¿Qué ha pasado? Parece otro mundo, me he despertado ¿Qué es esto? El brazo tengo un escudo, no puedo quitarlo Si no puedo moverlo, no pienso rendir Me acabo con todos los cosas, cambian mi destino Pues hoy demostraré que Naofumi es el mayor elegido No puedo confiar en nadie, solo sufro traiciones Pues Raftalia me abrió los ojos llevándome hacia un buen camino Junto a Silo salvaremos la princesa y la llevaremos de vuelta hasta el castillo En fin, parece que los otros tres seres no saben hacer bien su trabajo No sé cómo lo hacen, pero siempre que intentan hacer algo terminan liando Tenemos que estar subiendo todo, la semilla mostrando una aldea Ya les demostramos quién es mejor en una pelea Contra el zombie dragon casi perdemos la vida Pues cuando alce mis llamas terminaremos la batalla La maldición que porto, no sabes lo que pesa Pero eso me evita que las olas se transformen en mi presa El héroe más odiado por fin, se encuentra aquí, no podrás hacerle frente porque ha llegado tu fin La maldición que porto, no le podrá parar, ya que él es Naofumi el mejor héroe de todo el lugar Si le intentas ganar él te va a demostrar que aunque tengas lanza, espada o incluso un arco La mejor opción siempre será el héroe del escudo, pues nunca se rendirá por volver a subir Al por fin se dieron cuenta de lo que tramaban el rey Sofía Debido a que en el juicio por fin dicen la verdad, lo siguiente ocurría Gracias a Onofumi en vez de matar ese nombre les cambiaría Bueno, parece que la siguiente oleada se acerca Vamos de camino a la isla para conseguir experiencia Pero nos pilla por sorpresa, ya que parece a solas un gente de otro planeta Que solo quieren la salvación completa de su nación Pero no vamos a dejar que nos destruyan así, sin más Clar contra Onofumi, la pelea está por comenzar Cara a cara, está muy reñido lo sé, pero ahora se interrumpe el combate hundiendo la flota Onofumi con su estrategia aún sigue de pie, todos sorprendidos Al intenso combate vivido, debido a que alzada y escudo en uno se han convertido Solo quedan tres minutos, cuando acabe esto volveré a mi mundo Pero me la jugaré por vosotras, ya que es suficiente para usar este escudo Debido a las frutas lucorlas, no puede moverse Pues rola y queda la opción de retirarse Aunque tenemos que seguir entrenando para hacernos más fuertes Rastalia, me digilo, gracias por estar siempre conmigo El héroe más odiado por fin se encuentra aquí No podrás hacerle frente porque ha llegado tu fin La maldición que porta no le podrá parar Ya que él es Onofumi, el mejor héroe de todo el mar Si le intentas ganar el teba Demostrar que aunque tengas lanza espada o incluso un arco La mejor opción siempre será el héroe del escudo Pues nunca se rendirá por volver a soar